La Asociación Paraguaya de Master Hockey realizó un caruazú en las instalaciones del Club Internacional de Tenis para solventar gastos del viaje para la participación en la Copa Continental Panamericana a realizarse desde el 5 al 15 de diciembre del 2023 en la ciudad de Buenos Aires. Estuvieron las cámaras de Descubriendo el País para la cobertura de dicho evento. Nosotros estamos haciendo un caruazú para invitar a la gente a que nos ayude, colabore con la Selección Paraguaya Master de Hockey sobre Césped. Nosotros vamos a competir un panamericano representando al país en diciembre en Buenos Aires. Y bueno, todo hay que solventarlo, todo hay que cubrir nuestros, tenemos muchos gastos. Y bueno, la gente la verdad se prestó, el día se prestó y bueno. Bueno, me estás hablando a través de Nacional, ¿verdad? Representando al país por un lado, pero yo pregunto, estando la Secretaría Nacional de Deportes, estando también Comité Olímpico Paraguayo, que sabemos de toda manera que hay rubros. Y entiendo que hay rubros, pero creo que no tenemos suficiente apoyo o esos rubros, la verdad no estamos pudiendo disponer nosotras, ¿verdad? Entiendo que hay muchos otros gastos también que hacen frente, como nuestras canchas, la infraestructura que requiere el hockey, ¿verdad? Entonces esta es una actividad a la que, bueno, nosotros dijimos, vamos, podemos y vamos a solventar nosotras, ¿verdad? En forma independiente. En forma independiente. Nos gustaría muchísimo dar visibilidad a nuestro deporte y que empecemos a tener ayuda también, porque de verdad nosotras deberíamos estar entrenando y no estar con el desgaste de un evento, de una organización, así que no es la primera que vamos a hacer ni que estamos haciendo, ¿verdad? Más adelante tenemos un torneo de pádel y después vamos a ver qué otras cosas, porque tenemos muchos gastos que afrontar. ¿Dónde están practicando actualmente? ¿Estamos en qué club? ¿En qué club? No sé, puede ser. ¿En qué club? Nosotras somos de diferentes clubes acá, nosotras somos del Curda, ella es del Inter, pero estamos practicando actualmente el CIT, nos presta la cancha sintética, porque la nuestra está ahora en mantenimiento y en reparación. Pero sin embargo veo que ustedes, como máster, porque yo también tengo una hija que se llama Patricia Lobera, verdad, de que está practicando, dejando su familia, dejando todo para poder llevar adelante este deporte tan difícil, pero nos vemos muchas chicas jóvenes que están practicando, lo estamos viendo. La verdad que es un deporte muy sacrificado, exige mucho físicamente, pero realmente te da mucho también, te da mucho en el sentido de que se puede empezar desde los ocho años lo más bien, y nosotros acá tenemos 50, somos unas jovencitas de 50 años y seguimos jugando y seguimos siendo amigas. Y lo que a mí me gustaría compartir mucho con la gente es lo que es el espíritu máster. El espíritu de una máster es aquella persona que obviamente está en una edad madura, que puede seguir compitiendo, que siente que tiene energía y que en vez de estar diciendo, a ver, tengo todos estos años encima, me quedo en mi casa y no sé qué, nada, practico, juego, me pongo en forma, me cuido con la alimentación, me voy al gimnasio y eso repercute también en la vida, en la familia, en la salud, en todo, ¿verdad? Eso es lo que yo te puedo decir del espíritu del deporte y en lo que es una máster, que en muchos deportes, me imagino, habrá máster y a nosotros nos toca el hockey, pero bueno, entiendo que máster hay en muchos deportes. ¿Cuántos años hace que practicas el deporte? Sí, y tengo 47 y practico de los 6, o sea, imagínate cuántos años estoy en esto. ¿De qué club? Estoy ahora por el Inter, pero ya pasé por varios clubes. Como ser en Biwa, por ejemplo, que de verdad yo más o menos muy conocida. Empecé en el Biwa, tuve 10 años por el club Biwa. Y bueno, y como dice mi compañera, tengo 5 hijos, todos ya mayores, y sigo disfrutando de este deporte. ¿Puedes decir aproximadamente cómo fue esto, este evento, el resultado aproximadamente? No, la verdad que no sabemos todavía, pero estamos muy satisfechas. No, no es que no se puede decir. No, no es que no se puede decir, no podemos ver, pero estamos muy satisfechas porque estamos sacando adelante y para cubrir prácticamente la totalidad ya casi de nuestros gastos al esfuerzo que estamos haciendo. ¿Qué decís a las autoridades que están, por ejemplo, ya manejando directamente todo el deporte nacional? ¿Qué decís a ellos? ¿La necesidad o no tiene necesidad de ustedes para que puedan apoyarles? Sí, siempre en el deporte se tiene necesidad, sobre todo que nuestro deporte es un deporte amateur, un deporte que no es económico, desde nuestros elementos de juego. Y también cuando tenemos que viajar, generalmente necesitamos apoyo, porque ahora nosotros nos solventamos nuestros viajes, ¿verdad? Y lo más importante es que la Asociación Paraguaya de Hockey tenga su cancha a full, que son las canchas que están en el Comité Olímpico. Una vez que tengamos esa cancha, el hockey va a surgir adelante. Gracias al Club Internacional de Tenis que nos está apoyando, tanto como para la práctica y también para este gran Carugasú que se hizo hoy. ¿Está prestando las canchas para que ustedes estén practicando, para el Panamericano? Sí, exactamente. Como nos amamos al Panamericano, estamos necesitando practicar mucho para poder competir en Buenos Aires, Argentina, y estamos full practicando y gracias al Club Internacional de Tenis que nos prestó su cancha. Le decimos muchas gracias. ¿Y cuándo sería el Panamericano? El Panamericano sería en diciembre, del 5 de diciembre hasta el 15, estamos por allá. Hay otra actividad aparte del Carugasú también, ¿verdad? Sí, tenemos PADEL, les invitamos a todas las personas que quieran inscribirse para que puedan apoyarnos para poder irnos, porque todo es caro y la cosa está difícil, como todos sabemos, entonces estamos haciendo actividades como para poder participar. Una pequeña pausa, ya volvemos, para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981-404515. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!